Llegamos al primer recopilatorio de los juegos tapados de arcades. Vamos a ver muchísimos juegos desconocidos, poco populares y bien distintos. Seguro algunos se llevan, y este video es posible gracias a los Patreons, a los miembros del canal y a los que me apoyan por estos medios. Dungeon Magic, lanzado por Tyto en 1993, es un arcade beat'em up y lo que lo vuelve distinto son sus toques de RPG. Sí, los juegos de rol generalmente no eran tan comunes en las salas de arcades, y eso es lo llamativo. Tyto ha creado toneladas de grandes juegos de arcades, pero sus beat'em ups, pese a tener grandes títulos, no son tan recordados. En Dungeon Magic podemos elegir entre 4 clases de personajes diferentes, que incluyen un arquero, un caballero, un mago y un ninja. Luego de elegir, saldremos a salvar a una princesa antes de que un grupo malvado de monstruos pueda sacrificarla. Porque sí, algo que abunda y es un gran estigma constante en los beat'em ups, es la muchacha secuestrada, atrapada, en peligro y lo de siempre. Dungeon Magic es, en parte, exploración de mazmorras y en parte golpear a los enemigos. Los personajes pueden ganar niveles recolectando elementos de experiencia y también pueden obtener una variedad de mejoras de armas. Cada personaje puede eventualmente obtener una versión más poderosa de su arma. En cuanto a los movimientos, podemos saltar, correr, agarrar enemigos o usar ataques de carga o un ataque mágico. Cambia el estilo de juego según el personaje que elijamos. Hace un buen uso de diferentes elementos de juego. Los personajes tienen una variedad de movimientos y sus animaciones son fluidas. Este es el mejor motor de beat'em up de Taito y está a la altura de los juegos de empresas como Konami y Capcom. Las mazmorras cuentan con muchos caminos divergentes y algunos puzzles simples, y su ubicación se muestra en un mapa. Hay varias secciones grandes del juego y sabemos dónde está un jefe al principio. Podemos tomar una ruta rápida o buscar tesoros y más experiencia. Además, hay numerosas áreas secretas muy útiles. Pocos juegos, arcades, brindan tanta profundidad y el hecho de que Taito logró crear una aventura como esta en una experiencia de entre hora y hora y media es toda una hazaña. La historia, si bien es bastante típica de un RPG, es disfrutable y entretenida. Gráficamente a Dungeon Magic se lo siente sólido, los personajes tienen una animación fluida y los gráficos isométricos están bien dibujados. La música de este juego es épica y por momentos fascinante. Acompaña bien una noble búsqueda estilo RPG. Tiene controles dignos, aunque a veces los movimientos de los personajes son un poco violentos y en ocasiones es un poco difícil alinearse con un enemigo para ponerlo en nuestro rango. Saltar sobre plataformas es el único punto flojo, pero si nos acostumbramos no será demasiado problemático. Si bien este título se lanzó en arcade, tiempo después se lo pudo conseguir para Xbox, PC y el compilado Taito Legends 2 para PlayStation 2. Los desarrolladores suelen tener miedo incorporar diferentes géneros y apostar por cosas distintas a riesgo de que no funcionen y hay que entender que Taito con Dungeon Magic se la jugó. Juegos como este son la razón por la que Taito tiene seguidores de culto. Este juego no requiere infinidad de fichas si somos hábiles, ya que hay muchas recargas de salud y los enemigos no son injustos. No es un clásico come fichas, digamos. Y por supuesto que, si podemos reunir a algunos amigos, es infinitamente más divertido. Sobre todo de a 4 jugadores. Pulirula es el arcade beat'em up más extraño, bizarro y distinto de todos. Lanzado por Taito en 1991 exclusivamente para Japón, la historia nos cuenta sobre un país de las maravillas llamado Radish Land. En cada ciudad, bajo el control de un guardián, el flujo del tiempo se mantuvo correctamente bajo una clave temporal, pero apareció un hombre malvado y se robó la llave del tiempo para detener el flujo del tiempo. Los pueblos fueron atacados uno a uno, se detuvo el flujo del tiempo y sufrieron muchos daños. Cierto anciano quedó impresionado por el miedo y el peligro que sentía y llamó a Zack y a Mel. Les confió a su invento el bastón mágico para defender la ciudad. Sí, suena algo sonso, pero es mejor que lo trillado de rescatar a la muchacha en apuros, ¿verdad? Así que podemos elegir entre la chica o el chico, o mejor aún, ir de a dos jugadores. Empezamos saliendo de la casa del anciano y vamos caminando hacia la ciudad. Vemos gente por ahí y es una ciudad colorida y de aspecto bastante antiguo. Hasta ahí, todo ligeramente normal. Luego comenzamos a cruzarnos con algunos personajes locos que llaman nuestra atención. Nos atacarán y de a poco nos vamos a ir dando cuenta de que es un juego muy extraño, pero sorpresivamente divertido. Nos enfrentamos a un titiritero que acaba escapando y detiene el tiempo. Todo está en blanco y negro de repente y nadie en la ciudad se está moviendo. Esa es solo la primera parte del juego. Se vuelve mucho más loco. Después continúa en un lugar parecido a la fortaleza de la soledad, con enemigos que se convierten en animales después de que los golpeamos con la varita mágica y el jefe de este nivel es una especie de mujer pelada con poca ropa y gran cabeza que salta sobre su nariz. Pero nada nos prepara para lo que sigue. Una chica está colgada del poste como si fuese una bandera mientras aparece una cabeza extraña. Todo fotorrealista contrastando con los diseños 2D del juego. Hay piernas de mujeres gigantes colgando de las puertas, una mujer durmiendo mientras nos tira lengüetazos y una geisha fumando. Increíblemente el jefe de este nivel es bastante simple al lado de todo lo que venimos enfrentándonos, un señor tipo kabuki. Hay 6 etapas en total en Pulirula y es un juego tan extraño y extravagante que pide ser jugado. No es difícil y no creo que haga falta que me detenga a contarles sobre cada apartado técnico. Su fuerte es lo desconcertante y sorpresivo que es, justamente. Recomiendo encarecidamente jugar esto con amigos y bebidas espirituosas. Es una experiencia bastante divertida y no puedo recomendar este juego lo suficiente. Siempre hay algo en pantalla que es visualmente entretenido. Tiempo después tuvo sus ports para PlayStation 1 y Sega Saturn, solo en Japón, claro. Y también se lo incluyó en el compilado Titan Memories Vol. 1 para PlayStation 2. Si bien Rastan Saga 2 no logró el mismo éxito que el original, Taito intentó nuevamente con la franquicia lanzando en 1991 Warrior Blade Rastan Saga Episodio 3. Esta vez convirtiéndola en un beat'em up de desplazamiento lateral y a dos pantallas. Por eso lo están viendo más extendido de lo que suelen ser. Sé lo que están pensando. Otra vez Taito. Y sí, pasa que hizo juegos tapados increíbles. Y este no es un especial de Taito solo porque el juego que le sigue a este es de otra empresa. Porque si no... La premisa nuevamente no tiene relación con el juego anterior. Esta vez Rastan y sus dos compañeros viajan a la tierra de Depon en busca de tesoros. Tienen muchas características avanzadas desde el punto de vista mecánico. La más obvia es tener dos pantallas continuas, una al lado de la otra en el arcade, como pasó con el arcade de X-men. Para crear un área de juego más grande. También presenta gráficos de fondo excepcionalmente nítidos para un juego del 91. Así como sprites que tienen una gran variedad de animaciones fluidas y un diseño más oscuro y realista. Como la mayoría de los beat'em ups la cantidad de diferentes tipos de enemigos es baja, pero Warrior Blade sigue el ejemplo del Rastan original y tiene varias combinaciones de armaduras y armas, por lo que un solo tipo de enemigo puede aparecer de manera diferente para mantener las cosas interesantes. Hay tres personajes jugables, el propio Rastan, una guerrera llamada Sofía y un personaje ágil llamado Dewey, cada uno con atributos diferentes. El juego se mueve relativamente rápido para lo que es un beat'em up del 91 y es uno de los pocos juegos de este tipo que incluye algunas plataformas básicas que funcionen. Los personajes pueden correr y también tener algunos movimientos especiales para sacarnos de una situación difícil, incluida la capacidad de golpear a los enemigos que ya están derribados, lo cual me encanta. Taito incluso agregó algunos niveles rápidos de desplazamiento automático que me volaron el cráneo la primera vez que emulé este juego, en los que podemos estar volando hacia arriba sobre un dragón o deslizándonos por una montaña, todo mientras seguimos combatiendo salvajemente. Lo más interesante de estas nuevas características es que el personaje puede recoger y usar ataques mágicos similares a la saga Golden Axe. En lugar de simplemente agarrar y usar pociones, estos ataques toman la forma del misterioso nuevo aliado de Rastan, un antiguo mago. Cuando lo encontramos nos sigue a lo largo del nivel y se agrega un indicador que representa su poder mágico en la pantalla. Lo podemos usar para dañar o derrotar a todos los enemigos en pantalla a través de una variedad de hechizos muy poderosos. Lo interesante es que no tiene combos de ataque predefinidos que resultan de presionar el botón de ataque repetidamente como en muchos beat'em ups. Los movimientos varían según la posición de nuestros personajes, la de los enemigos y también se alteran dependiendo de la dirección a donde estemos manteniendo el control. Los vuelve muy versátiles. Nos deja elegir en qué orden jugar los niveles y hay niveles de bonus donde podemos obtener elementos que aumentan nuestras habilidades o debiliten a los enemigos. Tiene 14 niveles. Es clarísima la influencia de Conan en este juego, pero también se inspiraron en películas clásicas norteamericanas. Las motivaciones de Rastan son puramente mercenarias y me encanta. Los voces parecen demonios imparables. Es un juego brutal y sangriento que está acompañado de una banda sonora re agitadora donde se puede escuchar claramente la batería todo el tiempo y me parece genial para esa época. Muchos años después fue porteado solo en Japón en el compilado Taito Memories 2 lanzado para PlayStation 2 y PSP. Otro juego que toma una dirección audaz y prueba cosas que fueron para su época locas y únicas es Gaiopolis, que también mete toques de rol dentro del género beat'em up. Al igual que todos los juegos de los que les vengo hablando, se puede disfrutar hoy en día y es único y original. Este lo lanzó Konami en 1993 para arcades y la historia nos cuenta sobre un príncipe, un hada y un dragón que son los principales héroes de Gaiopolis. Buscan salvar al mundo del rey de las tinieblas, su viaje los lleva por todos lados y conocen a mucha gente interesante, salvan castillos y pueblos de las fuerzas del mal y luchan contra algunos monstruos aterradores. La historia es bastante compleja para un beat'em up y le dedican su buena cantidad de cutscenes. Se nota que había muchas ambiciones de hacer un juego de rol para salas de arcades y aunque la historia no es la mejor, tiene un alcance bastante grande en comparación a otros títulos de esa época. En cierto punto del juego hay un buen giro de la trama. No es increíble, pero el hecho de que los escritores estuvieran tratando de hacer algo épico me parece suficiente. Todos sabemos que muchos juegos de arcades ni siquiera se preocupan por la historia, mucho menos tratando de hacer una historia épica de alta fantasía. Gaiopolis tiene un aspecto muy anime, de los buenos. Los diseños de enemigos están bien, dentro de los genéricos que puedan ser, los voces se destacan, ya que son enormes, generalmente están formados por muchos sprites pequeños e independientes y tienen mucha animación. Uno de los personajes principales, el dragón, tiene una cola que se mueve como si tuviera mente propia. Se ve realmente genial, especialmente considerando que es un juego del 93. La música nos da una sensación muy fantástica, es bastante avanzada para su época e imita muy bien una partitura orquestada. Los personajes tienen voces, pero hablan poco, en su mayoría son gruñidos y gritos. Gaiopolis es un juego muy largo, tanto que incluye una función de password, algo que es muy poco común en ese soporte. Los enemigos sueltan puntos de experiencia y podemos encontrar cofres con tesoros y equipamiento. A veces podemos recoger huevos, lo que nos pueden dar un pequeño compañero animal para que nos siga, pero para hacerlo atacar hay que aprender cierta combinación de botones. Gaiopolis es un beat'em up vertical, lo cual es bastante extraño al principio, después lo empezamos a sentir como un Legend of Zelda más orientado al combate, con habitaciones ocultas y jefes intimidantes. Con increíbles gráficos, se diferencia por el diseño de nivel y da la sensación de profundidad al poder desplazarnos de otra forma poco habitual a la que nos tienen acostumbrados. Los niveles son intrincados y dinámicos, nunca aburren. Algunos pueden ser un poco largos, pero todo el juego es largo, y aunque pueda volverse repetitivo, tiende a mantenerse fresco con una gran variedad de enemigos y diseños de niveles interesantes. Es una excelente manera de cruzar dos géneros y un clásico tapado en lo que respecta a los beat'em ups. En 1990 llegaba The Cliphanger Edward Randi, publicado por Data East en Japón y Europa. Nos ubicaba en 1930 en una región europea y nos contaba cómo un ejército comandado por el general Dark Ogre preparaba un arma de destrucción masiva. Uno de los científicos, cuando se dio cuenta que estaba siendo manipulado, se escapó del ejército con una pieza clave y se la dio a su nieta, Charlotte, y esta se terminó refugiando en la casa de Edward. Edward Randi, el héroe que nos toca encarnar. Empezamos peleando encima de aviones sobre el mar contra el ejército de soldados, solo armados con un látigo, para que nos sorprenda un robot gigante entre las cascadas. Seguimos peleando encima de aeroplanos, saltando de uno a otro mientras nos siguen atacando los soldados. Se arrojan desde parapentes, desde otras naves, aviones, nubes, lo que sea. Es un sinfín de adrenalina constante. El juego no para un segundo. Todo tiembla, parpadea, se agita, cambia de clima, mientras nosotros nos columpiamos con nuestro látigo esquivando mientras siguen saliendo enemigos. Como este otro boss. Una especie de nave esférica multipropósito. Luego peleamos encima de lanchas, alcanzamos un tren, manejamos un auto en dos ruedas mientras nos atacan desde otros autos, con tanques, nos arrojan rocas, de todo. Peleamos arriba de camiones y, si nos caemos, Randy corre como si nada, porque si hay algo que le sobra, es estado físico. También peleamos encima de una topadora tanque tractor gigante, mientras llueven enemigos, construcciones que van perdiendo sus vigas, más voces gigantes y la pelea final. Es un juegazo que es tan frenético que hasta se hace un poco corto, pero vale cada minuto invertido. En 1999 llegaba Gangryu, desarrollado por Visco y publicado por SNK, un plataformero hack and slash que está basado libremente en la lucha de Miyamoto Musashi contra Sasaki Kojiro. Este juego tiene un gran trabajo de arte en los diseños de nivel y entorno, crea excelentes ambientes acordes a la época y los exagera como nos gusta, llenando todo de ninjas, trampas y peligros de todo tipo. Podemos arrojar kunais, shurikens, explosivos y vamos agarrando power-ups variados. A pesar de que vamos caminando, es bastante rápido. Los voces son muy extraños, bizarros y con diseños muy interesantes. Nos podemos columpear con nuestras cadenas para llegar a lugares más alejados o altos. Tiene un gran trabajo en todos sus apartados y tuvo sus versiones fuera de arcade, para Dreamcast y Neo Geo. Pero ya para ese entonces estaba todo el mundo con la locura de los juegos en 3D y quedó tapado por otros títulos. Por eso lo traigo a la sección de juegos tapados del canal, ya que vale mucho la pena. ¿Te gusta mi contenido? Apóyame con un like y suscribite, activá la campanita y quedate que dejé lo mejor para el final. A finales de 1993, Data East lanzaba Spin Master, con unos personajes que quizás recuerdes si viste mi video especial sobre los juegos de Cowboys de Sega Genesis. Te lo dejo acá arriba por si te interesa. Son casi idénticos, aunque los juegos son completamente diferentes. Las animaciones de los personajes y el estilo de diseños y armas fueron inspirados o semi-reciclados de otro título de Data East más conocido, Joe & Mac. La trama incluye un mapa del tesoro dividido en varias partes y el clásico secuestro de una muchacha en apuros. Podemos jugar con Johnny o Tom o con ambos, ya que se puede disfrutar de a dos esta aventura. Vamos golpeando enemigos con nuestro yo-yo y cofres para agarrar power-ups que nos den estrellas arrojadizas u otro tipo de tiro, como dagas o misiles. Hay otro tipo de movimientos especiales, como tacles deslizantes y ataques extremos para ir puliendo. Los niveles son muy variados, coloridos y todo grita aventura por todos lados. Pasamos por el hangar, el desierto, peleas sobre rieles a toda velocidad, el interior de las pirámides llenas de momias, enfrentamientos sobre botes, la selva y sus caníbales y unas ruinas llenas de enemigos. Todo eso para derrotar a una buena tanda de voces y conseguir los pedazos del mapa y, por supuesto, rescatar a Mari. Es muy divertido, sobre todo de a dos jugadores. Dejé este para el final porque es increíble. Ninja Spirit fue lanzado en 1988 por Irem. Controlamos a Tsukikage, un joven ninja que perdió a su padre por una misteriosa criatura mitad humano mitad bestia. Nuestro camino es de búsqueda y venganza en un Japón feudal alternativo. Nuestra arma principal es la katana, pero podemos elegir entre otras tres, sin necesidad de tener que agarrarlas, como en otros juegos. Elegimos entre shurikens, explosivos y el gancho, según la situación. Si agarramos cierto power-up, se nos une un compañero sombra que repite nuestros movimientos y nos da más rango y alcance en los golpes y disparos. Los escenarios son todos oscuros y la mayoría en la noche, como si fuera en tiempo real, como si todo ocurriera esa misma noche, con colores en tonos opacos, creando un ambiente muy lúgubre y hasta opresivo. Los diseños son muy buenos en general y destaco mucho la originalidad de la mayoría de los bosses, que son variados y algunos muy locos. El encanto que tiene Ninja Spirit creo que se encuentra en conseguir algo prácticamente imposible. Equilibrar entre lo desafiante y relajante. Transmite muy bien eso al jugar. Y en gran parte se debe al control, que es maravilloso, sobre todo para la época. Nunca vamos a sentir que nos están estafando. Si perdemos, es por nuestra culpa. Si no lo jugaron, vayan corriendo a emularlo, que es una experiencia hermosa. En 1997, mientras todos estaban locos por los juegos en 3D, SNK seguía lanzando arcades mágicos, aunque Shock Troopers fue desarrollado por Saurus. Al comienzo de cada sesión podemos elegir entre dos modos, Lobo Solitario o Batalla en Equipo. En el primero controlamos un personaje durante todo el juego, mientras que en Team Battle seleccionamos una banda de 3 soldados para atravesar las misiones, cambiando entre ellos sobre la marcha. Elegir a hacerlo solo da un total de vidas inicial más alto, mientras que en equipo dará una variedad más amplia de armas especiales. Podemos elegir diferentes caminos a lo largo del juego, hay un total de 7 niveles con su respectivo jefe final del mismo, y cada personaje tiene sus características propias. Lo lindo es que tiene un botón para esquivar los disparos enemigos, y eso es fantástico. Tiene animaciones muy detalladas, cutscenes estilo anime que van contando la historia, diseños magníficos tanto de sprays principales como de fondos, explota en detalles gráficos y se juega muy bien. Por supuesto que se puede jugar de a dos, y eso lo hace aún más divertido, como siempre. Lanzado por Tecmo, pero desarrollado por Tao Plan, en 1990 llegaba a Oxon, ambientado en un futuro donde una raza alienígena amenazaba con acabar con la humanidad. Luego de varios intentos fallidos de los humanos por defenderse, nos llaman a nosotros, los mercenarios cyborgs. ¡Fua! Estábamos tranquilos. Encima de mercenarios cyborgs. No sé qué más quieren. Si jugaste a Comando o a Ikari Warriors, te vas a acordar de ellos porque tienen mucha influencia de esos clásicos, pero es choto mil veces más intenso y desafiante. Estamos equipados con dos armas principales que podemos actualizar, y también alternar entre ellas, dependiendo la letra que agarremos. En ese sentido, se van a acordar de Contra porque todos los power-ups y sistemas son con letras. También se van a acordar de Wonder Boy porque tenemos una barra de energía que va disminuyendo, y tenemos que alimentarla agarrando otra de esas letras siempre que podamos. Es rápido, frenético, tiene diseños de ciencia ficción bien retro, con toques oscuros e interesantes. Creo que los amantes de los shoot'em ups verticales lo van a adorar, porque por momentos se siente casi como si manejáramos una nave. Por supuesto que se puede jugar de a dos, lo que duplica el quilombo. De la mano de Data East, en el 91 llegaba Desert Assault, también conocido como Thunder Zone. ¡Thunder Zone! ¡Thunder Zone! ¡Ah, por qué hinchaba! Uno de sus últimos juegos de héroes de acción norteamericanos. Nuestro trabajo es simple, pero no por ello aburrido. Tenemos que avanzar y hacer explotar todo por todos lados. Ojalá nos pagaran por eso, ¿no? No hay que encontrar elementos oscuros, ni resolver problemas, ni nada. Solo cambiar entre ametralladoras, escopetas, lanzallamas y una cantidad de bombas para limpiar la pantalla. A veces, de paso, podemos salvar algún rehén y conducir vehículos, como motos o jeeps. También nos subimos encima de un avión a seguir disparándole a todos porque nos la re-bancamos. Hay un bonus stage, tipo shooter en primera persona, re Duracell. Y el coronel Traumann nos agita entre niveles. Rambo está ocupado reeditando Rocky IV, así que tu misión es llamar a un amigo y romper todo. Fixed Sight fue desarrollado y lanzado por Tauplan en 1992 y es el sucesor espiritual de Outzone, el juego intenso lleno de aliens que vivimos hace un rato. Y también está ambientado en el futuro, donde una raza alienígena invadió el universo y nuestra misión es el exterminio de los invasores. El sistema de armas también es parecido a Outzone y son 7 niveles. La diferencia es que en Fixed Sight tenemos para elegir hasta 8 personajes y podemos jugar de hasta 3 jugadores. Juega mucho más con el diseño de nivel y sobre todo el movimiento de plataformas. Hay un diseño más jugado en general. El resto es la misma intensidad de muerte y destrucción constante para no pensar, que tan bien nos hace. ¿Recuerdan el primer juego que les mostré en este mismo video? Pues tiene una segunda parte, desarrollada por la misma gente, llamada Shock Troopers Second Squad. Con gráficos pre-renderizados, hay algunos cambios más, como que ahora solo podemos seleccionar entre 4 personajes y no hay un modo en equipo como en el primero, pero es mucho más violento y tenemos la capacidad de subirnos a vehículos muy en la onda Metal Slug. Y si me preguntan si es un juego mejor o peor que el primero, les diría que es igual de divertido pero distinto. Se lo siente diferente, comparten el nombre y que es muy caótico y explosivo, pero es muy recomendable. Desert Breaker fue uno de los últimos juegos lanzados para la System 18, una placa arcade que había lanzado Sega en el 89. Este juego salió en el 92 y quedó medio viejito al lado del resto, pero sigue siendo una fiesta. Algunos dirán que es un clown del Mercs, por similitudes varias que se repiten bastante en varios top-down shooters de esta onda, pero, lo sea o no, es un buen juego por sí mismo. Tenemos 4 armas distintas, varios objetivos diferentes en cada nivel y el boss al final del mismo. Hay motos de agua, máquinas de nieve y otro tipo de vehículos para manejar. Hay alguna que otra habilidad especial y algo que no se ve en otros títulos como elegir cierto lugar específico del escenario y planificar un bombardeo a distancia. Es el tipo de juego que te dejaba ciego y sordo de niño. Hay demasiados elementos en movimiento en pantalla y todo tiene sonidos estridentes y quilomberos, pero te mantiene energizado. Solo son 3 niveles y se puede hacer algo corto, sobre todo emulándolo hoy con continues infinito. Pero, ¿en qué otro juego tenés un spreadshot que dispara esvásticas ecologistas? ¿Ah? ¿Ah? También en 1992 llegaba Ninja Commando, desarrollado por Alpha Denshi y publicado por SNK. Podemos elegir entre 3 ninjas con sus diferentes habilidades y tienen ese tipo de poderes exageradísimos que me encantan. La historia barra excusa es tan trillada que encaja perfecto para los escenarios y voces bizarros por los que vamos a pasar y enfrentar. Somos ninjas de distintas partes del mundo y estamos reunidos para detener a Spider, el villano que quiere usar la máquina del tiempo para destruir el pasado y controlar el futuro. Todo un gran, 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 gran plan. Por eso pasamos por 7 periodos distintos en 7 lugares del mundo distintos. Las cutscenes que cuentan la historia a medida que avanzamos tienen un diseño de personaje más duro que cabecear un Renault 12, pero el juego es muy divertido. Tiene una variedad de escenarios muy bien ambientados según el tiempo y la zona. Los enemigos son todos distintos y los voces, en algunos casos, muy graciosos. Otro juego ideal para distenderse con amigos. Big Karnak es un juego bastante original para hacer de arcade. Es muy plataformero de acción con mucha aventura y entornos inmersivos. Al faraón le secuestra a la mujer Osiris para desencadenar esta aventura. Tiene un modo de dos jugadores simultáneos que suma mucho para compartir la experiencia, aunque al final del juego no tiene la batalla épica contra su compañero. Pero poder jugar este tipo de arcades plataformeros de aventuras con un amigo no era tan común en ese entonces. Ya en el primer nivel, donde empieza la acción cuerpo a cuerpo, nos damos cuenta que tenemos una espada que podemos perder y nos obliga a luchar mano a mano, pero hay formas de recuperarla venciendo enemigos. Está bueno que en un juego así se introduzcan planos de profundidad en la acción. Es como en Bad Dudes vs. Dragon Ninja, pero visualmente se pasa a planos de profundidad y no solo a diferentes alturas, es una inteligente manera de usarlo. Quienes hayan tenido la oportunidad de jugarlos de niños, seguramente el nivel que más recuerden es el segundo. En el interior de la pirámide, lleno de trampas, cambios de dirección, ascensores, cuerdas, momias, fuego, toda la aventura. Luego andamos revoleando boomerangs contra criaturas aladas, vamos de barco en barco derrotando enemigos, pasando por islas y toda la exploración mitológica en el Nilo con sus embarcaciones. Y no les cuento más porque es un juego algo corto, sobre todo hoy teniendo créditos ilimitados. Pero más allá de eso, me refiero a que no es un Come Features, no es un arcade difícil, es bastante justo con un desafío equilibrado. Dingerhub es un arcade plataformero de acción frenética y con una dificultad considerable. Un científico es acusado de ser una amenaza para la humanidad con sus experimentos para crear seres extraños y peligrosos. Enojado por eso, desarrolla miles de criaturas que salen al romper todo. Otro grupo de científicos crean a Thunderhub, un niño con dotes genéticos que le dan poderes para terminar con este científico y sus engendros. Lanzado en 1992, en Thunderhub tenemos el simple objetivo de eliminar chovies disparando, saltando y esquivando, con jefes finales geniales y pasar por escenarios como laboratorios, ciudades, alcantarillas y otros lugares habituales en el género. Nunca me gustaron los diseños de este juego, pero el encanto de Thunderhub pasa por otro lado. Aunque aparezcan muchos monstruos genéricos y manejemos a Goku pasado de merca, los diseños de nivel sí son interesantes. El plataformeo y la jugabilidad en sí es muy desafiante y tiene una estética enfocada en anime de cómo presentar los niveles, que me parece hermosa para un juego arcade, sobre todo en el 92. La música está muy bien y es acorde al ritmo del juego, el sonido en muchos sentidos es increíble, pero cansa a los pocos minutos de juego escuchar a Goku pasadísimo revoleando poderes. Tenemos un arsenal de power-ups a disposición, que hacen que por momentos se parezca a Mega Man, aunque en este juego sí podemos disparar en absolutamente todas las direcciones. Esa libertad de movimientos, más buenos niveles y gran diseño lo vuelven muy divertido. En 1994, Gaelco lanzó un arcade que consumía mucha energía y fue una proeza técnica, sobre todo en un momento donde el 3D estaba comenzando a inundar los salones de arcades. Alligator Hunt fue uno de los varios juegos en 2D que seguían dando pelea. El arcade venía con dos armas para apuntar mejor y en compañía. Debemos enfrentarnos a los reptilianos que vienen del espacio. Al principio somos un niño en su skate, combatiendo todo solito, y luego el resto del juego también, pero en una nave más preparados. Nos ayudan las fuerzas humanas y el enfrentamiento no solo se dará en la tierra, sino también en el espacio. Me encantan los gráficos, muy elaborados por ese entonces, lleno de magias mecánicas, sobre todo en la primera parte, con explosiones hermosamente pixeladas. Tanto las cutscenes como los escenarios nos sumergen muy bien en su mundo y se sienten muy trabajadas. La música es muy buena, puede llegar a cansar porque se repite todo el juego, pero entre tantos disparos y caos es agradable que suene algo lindo y distinto que represente bien lo que estamos viviendo. Como la gran mayoría de estos juegos se disfruta mucho más en cooperativo, tenemos una vida en forma de barra de energía que soporta dos o tres disparos, por lo que hay que cuidarse. Si jugaron a Cabal o a Space Harrier, la mecánica de disparos y sprites manejados para dar profundidad es similar, pero más actualizada. Tiene una variedad de situaciones destacable. Si lo finalizan en los créditos, verán a los creadores del juego y no será la última vez que ocurra en sus juegos. Alligator Hunt no es muy difícil, está bien ajustado, y si sos de jugar mucho, es muy probable que se acabe rápido, aunque no haya ítems para recuperar energía. Es otro de esos juegos ideales para descargar y quitarse el estrés diario. Era y sigue siendo un buen shooter. Este juego que ven ahora mismo es una secuela de uno de hace un rato. ¿Se imaginan de cuál? La mismísima Gaelco, un estudio español desarrollador de juegos arcades creadores del Big Karnak, Thunder Hoop y Alligator Hunt, liberaron la ROM para poder disfrutarlo en emuladores en el 2017. TH Strike Back es la segunda parte de Thunder Hoop. Sí, 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 sí. Goku merqueado creció y casi que se convierte en Super Mercallín. Está lleno de cutscenes poderosísimas que podés adelantar, pero no lo vas a hacer porque son preciosas. TH Strike Back salió dos años después de Thunder Hoop. Sigue los acontecimientos que vivimos en la primera parte y por ende es una secuela directa. Pasaron 10 años de la derrota del científico que juró vengarse, por lo que vuelve a la carga, pero esta vez manejamos a alguien que a distancia parece Bill, de contra, pero si nos acercamos se parece al hijo de Liu Kang y Rambo. Nuestro héroe de acción si jugamos de a dos será acompañado por He-Man, hola, el de la otra serie animada. Y recuerden, por más que escuchen su nombre, no se apuren en saludar, pueden ser raptados y vendidos para comprar un Family o lo que es peor, una Play 5. Hasta la próxima amiguitos. Nos enfrentaremos a una cantidad exorbitante de mutantes deformes, jefes monstruosos, sorpresas en la jugabilidad y todas las características técnicas a un nivel alto digno de Gaelco. Si bien predomina la acción, al igual que el primero, tiene sus toques plataformeros, pero se maneja aún más intuitivamente. Podemos saltar, disparar en todas las direcciones y luego hacer el poder que desplaza a todos los enemigos a Disney. Hay power-ups para levelear los disparos. Si perdemos una vida, al igual que en contra, volvemos a tener el arma inicial. Sorprenden aún más un par de niveles, uno en donde nuestro héroe se da cuenta re tarde de que se murió He-Man, su compañero, se recontra en Chiba y sale volando a los tiros, destruyendo todo, muy en formato shoot'em up horizontal. Y el otro momento inolvidable es aparecer montado, sin previo aviso, en un sistema de rieles y tener que ir esquivando y destruyendo criaturas. Se pone adrenalínico. Es fantástico ver la evolución de los gráficos del primero a este, no solo por la madurez que refleja el personaje, sino los estilos y el tono que le dieron, que pese a ser un caos pochoclero explosivo, es mucho más serio y por momentos ciencia ficción terrorífica. Es fluido en animaciones y las cutscenes siguen descosiendo la A con el pixel art. Tiene efectos de sonido poderosos y melodías energizantes de las buenas. Quizás se ponga un poquito difícil en algunas zonas plataformeras, pero seguro que hoy te sobran créditos para seguir intentando. A finales del año pasado, Pico Interactive adquirió los derechos de muchos estudios que ya no están con intención de hacer colecciones, porque muchos de ellos jamás fueron porteados a consolas. Lanzaron el volumen 1 de la colección de Gaelco, que trae Alligator Hunt, Thunderhub y otros dos juegos del estudio, para su consola Evercade. Es lógico pensar que en la segunda parte incluirán Big Karnak y Thunderhub 2. Osman, también conocido como Cannon Dancer en Japón, fue desarrollado por Mitchell Corporation, lanzado en 1996, y como ya estarán notando, tiene una fuerte influencia de Strider. Pero esto se debe a que fue diseñado por Kouichi Jotsui, quien también diseñó Strider para Capcom 7 años antes. Osman es otro plataformero de acción, mucha acción, ambientada en un futuro bastante lejano. En un mundo liderado por corruptos, como el nuestro, aparece esta muchacha que se quiere quedar con todo el control, y ahí nos mandan a nosotros a arreglar la situación, con artes marciales y algunas cositas más. Tiene 7 niveles, y una dificultad que escala a devastadora. Sobre todo, el último nivel. Los entornos nos reflejan un oriente futurista, como si al reino de Aladdin le hubiesen tirado un par de Skynets encima, hay power-ups para atacar más fuerte, e ítems para recuperar energía. Tiene algunas melodías árabes y sonido decente, acompaña bien, pero no destaca. Lo destacable es el ritmo, la acción que parece infinita. Hay bestias mecánicas, engendros monstruosos, y sin fin de criaturas que nos atacan de todos lados. La acción no para un instante. Tiene un control muy bueno, y la misma disposición que la anterior, disparar, saltar, y poder destructivo. Y el pixel art, tanto en las cutscenes como en general, tiene un trabajo excelente. Recientemente se anunció que se relanzará, en algún momento del 2023, para todas las consolas actuales y PC. También está la versión coleccionista, llena de chucherías que les gustan a los fans. Mystic Warriors es un arcade plataformero de acción lanzado en 1993. El juego desarrollado y publicado por Konami, sigue a un grupo de guerreros místicos, que luchan contra una organización criminal, llamada School Enterprise. En términos de jugabilidad, Mystic Warriors ofrece una experiencia emocionante y variada, con una amplia variedad de armas y habilidades especiales que podemos utilizar para combatir enemigos, y jefes en una serie de niveles bien diseñados. Como habrán notado, tiene el mismo enfoque y gameplay que Sunset Riders, y hasta los vaqueros tienen un cameo en el juego. Una de las características más destacadas de Mystic Warriors es la capacidad de elegir entre varios protagonistas, cada uno con habilidades y armas únicas. Los personajes incluyen un ninja con shurikens, un luchador con habilidades de artes marciales, un arquero con flechas de fuego, y un lanzador de granadas. Cada personaje ofrece un enfoque diferente para el juego, lo que nos permite experimentar con diferentes estilos, lo que le da variedad al gameplay. Otro aspecto interesante de la jugabilidad de Mystic Warriors es la variedad de habilidades especiales que podemos desbloquear. Estas habilidades incluyen un ataque de área que puede aniquilar a múltiples enemigos a la vez, una invocación de animales que atacan a los enemigos, y una habilidad que aumenta la velocidad y la fuerza de los personajes. Estas habilidades especiales agregan un nivel adicional de estrategia al juego, y nos da la posibilidad de elegir sabiamente cuándo usarlas para maximizar su efectividad. El juego también presenta una gran variedad de jefes finales, cada uno con su propio diseño y habilidades únicas. Los jefes finales son grandes y desafiantes, es nuestro deber descubrir las debilidades de cada jefe y utilizar ciertas características especiales para vencerlos. Entre estos jefes podemos encontrar un científico loco con una armadura mecha, una superarma voladora y un guerrero gigante con una espada proporcional a su tamaño. Mystic Warriors es un arcade muy emocionante, pero sobre todo divertido y fluido, que ofrece una amplia variedad de habilidades y estrategias que podemos utilizar para enfrentarnos a todo lo que se cruza. Con la posibilidad de elegir entre varios personajes la amplia variedad de habilidades especiales y la variedad de jefes finales, Mystic Warriors ofrece una experiencia de juego que aún hoy es muy disfrutable. Axe Fanzer es un arcade de acción y disparos lanzado por Data East en 1989. La jugabilidad de Axe Fanzer es rápida y frenética, con una amplia variedad de armas y habilidades para usar. Tenemos a nuestra disposición un arma básica y también podemos recoger una variedad de armas especiales como los lásers y misiles a medida que avanzamos en el juego. Estas armas especiales pueden mejorarse a lo largo del juego, lo que agrega un elemento de progresión y estrategia. Además de armas, también tenemos la posibilidad de usar una habilidad especial llamada Overdrive, que nos permite infligir un gran daño a los enemigos en pantalla. Podemos activarla para causar una gran cantidad de daño. El juego presenta una variedad de enemigos, desde robots simplones hasta jefes finales desafiantes. Cada nivel tiene su propia ambientación y diseño, lo que mantiene el juego fresco y emocionante a medida que avanzamos. Una de las características más notables de Axe Fanzer es la capacidad de movernos muy libremente por el escenario. Podemos saltar y esquivar los ataques enemigos, donde tendremos que ser bastante estabilidosos para escapar si así lo deseamos. Los controles son precisos y responsivos, lo que facilita el movimiento y los ataques. En general, Axe Fanzer Cybernetic Hyper Weapon es un arcade firme y divertido, con una jugabilidad rápida y emocionante. Con variedad de armas y habilidades especiales, enemigos desafiantes y un diseño de niveles bien pensado. Es el tipo de juego que si fuese más conocido, muy probablemente tendría muchos fans, sobre todo los amantes de la acción y disparos. Gaelco Championship Tuning Race es un juego de carreras arcade lanzado por Gaelco en 1998. Ya les mostré otros juegos de la empresa española y hoy le toca uno de sus últimos juegos. En Tuning Race podemos personalizar y mejorar el vehículo antes de competir en carreras de alta velocidad en una variedad de pistas y entornos. La jugabilidad de Gaelco Championship Tuning Race es emocionante y frenética con una variedad de modos de juego para elegir, incluyendo modo individual, carrera de dos jugadores y modo campeonato. Tenemos que elegir entre una buena cantidad de vehículos para competir, cada uno con sus propias características y especialidades. Una de las opciones que más se destacaba en ese entonces es la posibilidad de personalizar y mejorar los vehículos. Podemos usar gran variedad de piezas y ajustes para mejorar el rendimiento de los vehículos, desde neumáticos hasta motores y frenos. Esta característica agrega una capa adicional de planeamiento y personalización al juego. Tuning Race también cuenta con una gran variedad de pistas y entornos, desde pistas de carreras urbanas hasta rutas de tierra y nieve. Cada pista presenta sus propios desafíos y obstáculos como curvas cerradas, saltos y otras molestias en el camino. La jugabilidad de Gaelco Championship Tuning Race es rápida y adrenalínica con mucha posibilidad de realizar múltiples maniobras mientras se compite. Podemos hacer cosas como derrapes y saltos, mejorar nuestro rendimiento en la carrera, como la habilidad de acelerar más rápido o de realizar giros más cerrados. En general, Gaelco Championship Tuning Race es un juego de carreras arcade vertiginoso y desafiante, con una gran cantidad de personalización y mejoras disponibles para los vehículos. Con gran variedad de modos de juegos, pistas y opciones de personalización, si te gustan las carreras bien arcadosas, esta es una excelente opción. Blues Journey es un juego arcade plataformero de acción lanzado por Alpha Denshi en 1991. En este juego asumimos el papel de un personaje llamado Blues, que debe enfrentarse a una variedad de enemigos y jefes finales para salvar su mundo de una amenaza alienígena. La jugabilidad de Blues Journey es fluida y sencilla, con una variedad de movimientos y habilidades para utilizar. Tenemos a nuestra disposición un ataque básico que se puede combinar con diferentes movimientos para realizar diferentes ataques, como saltos y deslizamientos. También podemos agarrar y utilizar una variedad de power-ups a lo largo del juego, como la habilidad de volar y disparar proyectiles. Además de los movimientos básicos, Blues Journey tiene una variedad de mecánicas únicas. Una de ellas es la técnica de transformarse en diferentes formas con habilidades únicas. Estas formas se pueden obtener a lo largo del juego y se usan para superar obstáculos y derrotar enemigos específicos. Otra mecánica interesante de Blues Journey es la posibilidad de usar a Ritz, un compañero de equipo. Ritz puede ser controlado por otro jugador en el modo cooperativo o por la inteligencia artificial en el modo de un jugador. Ritz tiene sus propios movimientos y habilidades, lo que agrega una capa adicional de estrategia y cooperación al juego, hay que adaptarse y sincronizar. Los enemigos en Blues Journey son variados y desafiantes y cada nivel tiene su propia ambientación y diseños únicos. Los jefes finales también son difíciles y requieren una estrategia específica para ser derrotados. En general, Blues Journey es un arcade divertido y emocionante con una jugabilidad fluida y una variedad de mecánicas únicas. No pasa solo por los desafíos que encontramos, sino que tiene esa esencia de juego vieja escuela donde el tamaño de los personajes es reducido para poder apreciar mejor el entorno, dándole énfasis al plataformeo con un diseño de nivel bien pensado. Es una excelente opción para los fans de los plataformeros. Carnot Revenge, también conocido como Fighter's History Dynamite, es un juego de lucha arcade lanzado en 1994 por Data East. El juego sigue la fórmula tradicional de los juegos de lucha de la época, pero ofrece una variedad de personajes y habilidades únicas que lo hacen destacar. La jugabilidad de Carnot Revenge es sólida y bien diseñada con un sistema de lucha que es fácil de aprender, pero difícil de dominar. El juego ofrece una amplia variedad de movimientos y combos para cada personaje, lo que nos permite a los jugadores personalizar el estilo de juego y encontrar un personaje que se adapte a nuestras preferencias. Además de los movimientos normales, Carnot Revenge ofrece una serie de habilidades especiales para cada personaje. Estas habilidades incluyen ataques de fuego, invocaciones de animales y movimientos de carga. Cada personaje también tiene una técnica única. El juego también presenta un sistema de superataque que nos permite realizar movimientos especiales poderosos que pueden infligir grandes cantidades de daño. Estos superataques son difíciles de realizar y requieren una combinación específica de botones, lo que agrega un elemento más táctico al juego. En cuanto a la variedad, Carnot Revenge ofrece una amplia variedad de modos de juego, incluyendo el modo arcade, el modo batalla en equipo y el modo de entrenamiento. El juego también ofrece una selección de escenarios únicos y bien plantados, cada uno con su propio ambiente y peligros. En general, Carnot Revenge es un juego de lucha sólido y bien diseñado que ofrece una amplia variedad de personajes, habilidades especiales y modos de juego. Con una jugabilidad bien sólida, un sistema de superataques palpitante y una amplia variedad de opciones de personalización, Carnot Revenge sigue siendo un juego divertido y emocionante para jugar hoy en día. Les dejo muchos juegos arcades que tuvieron que esperar más de 10 años para llegar a consolas. Seguro que entre todos los que aparecen en este video, alguno para jugar con amigos se llevan. Gracias a los Patreons, a los miembros del canal y a todos los que me apoyan a su manera, me ayudan a seguir creciendo y a pagar las cuentas. Soy Saki y espero que tengan un buen año.